Este es un 2010 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.4 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Y conector auxiliar de 12 voltios. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.